Nacho no aguanta las lágrimas y llora al hablar de la salud de su amigo chino. El cantante admitió en el programa dominicano Noches de Luz haberse dado cuenta de lo mucho que aprecia a su excompañero, quien sigue recuperándose de una difícil enfermedad que afectó gravemente su sistema nervioso y puso en riesgo su vida. Me hubiese gustado que no existiera nada de lo que existiera, de nuestra diferencia. Así es la vida. ¿Qué puedes hacer para ayudar? No motivarlo, motivarlo, motivarlo. Darle fuerza. Sí, sentir que él pueda sentir que estoy con él. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Chao! ¡No te olvides de suscribirte! Gracias.